Guerra contaminada resultante de la limpieza de los terrenos de los diques de contención que se construyeron para evitar vertidos tóxicos al río Henares. Las arenas se acumulan en estas parcelas y después los gestores autorizados se las llevan para su tratamiento. Los agricultores propietarios quieren saber cuándo van a poder sembrar de nuevo en sus terrenos. ¿Qué es lo que se pide? Bueno, pues por lo menos que les comuniquen y que les digan el estado que va a quedar las parcelas. Es decir, la necesidad que tienen ellos es saber cuándo van a poder empezar a utilizar sus parcelas para poder hacer sus trabajos y sus siembras, sus labores y sus siembras y que se las dejen bien. Las parcelas van a quedar como estaban o mejor, que no le quepa duda a nadie que es así. A estas alturas, con el movimiento y el desarrollo que está haciendo de la emergencia en esa zona, solo faltaba que los agricultores no tuvieran la tierra ahí. No nos preocupa absolutamente nada, sino todo lo contrario. Pero que se van a dejar, como digo, en perfectas condiciones esas tierras. Los trabajos de limpieza de las tierras y los residuos tóxicos de la fábrica van a buen ritmo. El residuo líquido retirado ya desde la semana pasada al 100%, toda la zona decapada. Ahora mismo se está en la retirada de esas tierras, de esa decapación, de los dos kilómetros y medio aproximadamente desde la planta hasta el cauce del río. Como digo, se están retirando esas tierras. Hemos comprobado que los diques que se establecieron en su momento han soportado perfectamente las lluvias, sin ningún tipo de problema, es decir, no ha habido ningún altercado en este sentido. Y por otro lado, también les digo que se está retirando muchísimo residuo líquido de la planta. La superficie afectada por estos trabajos de limpieza es de unas 10 hectáreas. Gracias.